Esta es la triste historia de quien nace en mal lugar En un bosque maldito por algún otro animal De mañana lo encontraron agarrado a su mamá Pero ella era ceniza al igual que su hogar ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si la cartera pesa más Dan igual sus emociones Si no les ves llorar Bosques cambiados por palmeras Para ti es un capricho, para ellos es condena Bosques cambiados por palmeras Para ti es un capricho, para ellos es condena En el centro de rescate se encontró con muchos más Les curaron sus heridas Pero no van a olvidar Ellos son gente del bosque en busca de oportunidad Con ausencia de futuro Si no hay donde regresar ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si ya no existen nunca más No será asesinato Si no saben hablar Bosques cambiados por palmeras Para ti es un capricho, para ellos es condena Y ya no puedo comer nada Ya no puedo comer nada Lo tienes en la sopa y ya casi está en el agua Y ya no puedo comer nada Ya no puedo comer nada Voy al supermercado y solo encuentro Solo encuentro, solo encuentro palma Bosques cambiados por palmeras Para ti es un capricho, para ellos es condena Bosques cambiados por palmeras Para ti es un capricho, para ellos es condena